Somos guardados en pureza Por Cristo, versículo 15 Pureza, santidad No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Bueno Dios hace su parte, tiene que hacer la suya El otro día miré atrás de un carro, decía así Un letrero, Dios no me metas En tentación, como dice verdad No nos metas en tentación Dice Dios no me metas en tentación Yo puedo encontrarla por mi mismo La verdad que la gente juega con cosas Serias hermano Pero que cosa más tremenda La gente toma las cosas espirituales como si fuera un juego Dios te guarda, pero tú tienes que hacer Tu parte, tú tienes que saber Las áreas de debilidad de tu vida Y poner muros Y levantarla, y ponga esa palabra en tu corazón El diablo nunca te va a atacar Por tu área fuerte Él siempre te va a dar por tu lado Débil La estrategia de alguien en la guerra De un general Que hace estrategias militares Es ver el punto débil Del enemigo Y atacar por el punto débil El diablo con el fin de atentar a Jesús No tenía Jesús en ningún punto débil Entonces no pudo ¿Qué hizo el diablo? Usó la palabra Está escrito Y Jesús que dijo También está escrito Los dos usar la palabra Porque la palabra es que hay poder Es la palabra El diablo cuando viene a ti Tú tienes que guardar Todas las áreas de tu vida Y que el diablo no encuentre Absolutamente Nada en ti Haga como Job Ahora que estoy escribiendo Job 31 Él dijo Hice un pacto con mis ojos Que no voy a mirar A una mujer virgen Hice un pacto con mis ojos Haga un pacto con Dios Que tú vas a honrar Tu familia Tus hijos Tu llamado Tu ministerio A Dios No como aquel que dijo Es que cuando salió esa escena Se quedó trancado El control remoto en el dedo No pude cambiar No usted si puede Usted puede honrar su vida Hermano Yo que viajo tanto Yo te digo con sinceridad Y usted ya me conoce Lo que usted ve Esto es Pecar hermano Tan fácil Como sacar un dulce De una mano de un niño Oh hermano Lo que yo veo En esos aviones Hermano Era para desanimarle A usted Que nunca más viajaba Esos viajes internacionales Esos viajes hermanos Que es red eye Por la noche Esos viajes intercontinentales Usted ve de todo Hermano En esos aviones Usted ve de todo Y no vamos a entrar En detalle aquí Pero de todo Let me tell you hermano Ponga esa palabra En su corazón A veces estoy yo Escribiendo el libro Pastor Duarte Escribía Pero yo estoy escribiendo Pero mis orejas Están ahí Estoy oyendo Y a veces yo escucho Atrás de mí O a la derecha O a la izquierda Oh yo trabajo en Vamos a decir IBM Computers Oh trabajo para Apple Oh yo trabajo Cualquier trabajo Y se intercambian Tarjetas de business cards Cuando viene el pastor A buscarme Con los materiales Libros Y DVD Y todo Los dos salen juntos Y toman un taxi Y van a jugar Las casitas Y usted ya sabe Y yo digo Con cantifo Pues si yo lo vi Yo lo vi Pues yo estaba ahí Hermano lo vi Se conocieron en el avión La infidelidad Es increíble Hoy en día En el mar Increíble El otro día Yo llegando a Nueva York No que tú eres El Alan DeLong O tú eres el Brad Pitt O George Clooney El diablo te dice Todavía lento Todavía No Yo llegando a Nueva York El otro día Hermano Escribiendo mi libro Con un diccionario ahí Usted va a creer Que una mujer miró a mí Y dijo Cuando llegamos Podemos tomar un taxi Junto Y ir a Ellos llaman The City Allá Ir a la ciudad Yo pensé que estaba hablando Con alguien más Hasta mi vida Así por el lado Yo digo Como Claudias Nunca me hagan eso No Llevé un sur Porque serviría a mí No es con usted Que yo hablo Que usted acaba de decir Usted está insinuando Que yo vaya con usted Digo Si No, no, no Usted está viendo Ese niño aquí Ese niño dice Damaris La cubana La cubana Si pero es hombre Usted verdad Soy pero no Pero usted Hermano Usted puede decir Nada me va a ver Mira José Estaba solo en Egipto Si José hubiera fallado Tú y yo no hubiéramos Estado aquí ¿Sabes por qué? Porque Jacob Y toda su familia Hubiera muerto de hambre Y Jesús no hubiera nacido De la tribu de Judá Chao Por el pecado Si José hubiera pecado La mujer de Potifar Fue usada por el propio Satanás Para la perdición de la humanidad Si él hubiera cedido Este momento Tú y yo no hubiéramos Estar aquí Jesús no hubiera nacido Va más allá De un pecado Era un destino eterno De millones de personas Dependía de José Piense en las consecuencias Hermano De veras El sexto lugar